Jesús al ver aquella mochedumbre subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo, Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten y los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Alegrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo, pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Felices ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira afuera y es pisoteada por la gente. Felices ustedes son la luz de este mundo, ¿cómo se puede esconder una ciudad asentada sobre un monte? Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón, la pone más bien sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Hagan pues que brille su luz ante los hombres, que vean estas buenas obras y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los cielos. No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos y donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el cielo, donde no hay polilla ni óxido para hacer estragos y donde no hay ladrones para romper el muro y roban. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Tu ojo es la lámpara de tu cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos están malos, todo tu cuerpo estará en oscuridad. Y si la luz que hay en ti ha llegado a ser oscuridad, ¿cómo será de tenebrosa tu parte más oscura? Nadie puede servir a dos patrones. Necesariamente odiará a uno y amará al otro, o bien cuidará al primero y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimento, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no guardan alimento en graneros, y sin embargo el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? ¿Y por qué se preocupan tanto por la ropa? Miren cómo crecen las flores del campo y no trabajan ni tejen. Pero yo les digo que ni Salomón con todo su lujo se pudo vestir como una de ellas. Y si Dios viste así el pasto del campo, que hoy brota y mañana se echa al fuego, no hará mucho más por ustedes. No anden tan preocupados ni digan, tendremos alimento o qué beberemos o tendremos ropa para vestirnos. Los que no conocen a Dios se afanan por esas cosas. Pero el Padre del cielo, Padre de ustedes, sabe que necesitan todo eso. Por lo tanto, busquen primero el reino y la justicia de Dios y se les dará también todas esas cosas. No se preocupen por el día de mañana, pues el mañana se preocupará por sí mismo. A cada día le bastan sus propios problemas.